Esto pasó alrededor de las 3 de la mañana del sábado, donde una vecina acá de Chaco, al 600, denuncia 9-11 de que una persona estaba queriendo ingresar a su residencia, con la cual estaba alcoholizado. Inmediatamente acude el móvil del comando de patrulla y de esta dependencia, están con esta persona. ¿Se refiere a conocerlo o no tenía idea de quién era esta persona? Esta persona es del barrio, del sector. No sé si habrá algún vínculo entre ellos, pero al momento dice que no lo conocía. Esta persona fue identificada como Alborodonos, Troncoso Samuel, de 27 años. Esta persona se encontraba exaltada y alcoholizada. Se la traslada de la dependencia a Comisaría Quinta, donde a chequear sus datos filiatorios, se constata que esta persona tenía dos pedidos de captura activa por los delitos de robo agravado, habían sido extendidas por el jugador de garantías número 4 de nuestra ciudad. ¿Esta persona había estado presa o se lo estaba buscando por estos hechos y todavía no se había podido dar con su paraguero? No, no. Esta persona ya había sido procesada y tenía unas condenas vigentes, en lo cual se lo requería nuevamente el jugador de garantía que compareciera al despacho y no habría acatado la orden de esta persona. Por eso es la captura de esta persona. ¿Él está capturado a la espera de ser entregado a la justicia? En este momento se encuentra en calidad de detenido en esta dependencia, a disposición del magistrado interviniente, que espero que lo va a requerir a primera hora del día. Gracias. Gracias.